Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos en nuestra clase número 10, que es la última antes de la primera prueba parcial, cuyo contenido, las condiciones, ya les compartí en la clase anterior, y ahora lo van a encontrar de nuevo al final del PDF de la lección de hoy. Que, a propósito, seguimos hablando un poco de la parte teórica antes de estar totalmente en una parte mucho más práctica de nuestra clase, de nuestro taller, que empezaríamos después de la prueba parcial. Hoy les hablo un poco de los cambios que hay en la producción y distribución de la información en la era digital. En la clase anterior habíamos hablado un poquito cómo es esta migración del periodista analógico, del papel, de la máquina de escribir, a la era digital en que con un smartphone, con un teléfono celular, podemos hacer periodismo móvil. De hecho, vamos a entrar en una fase bien concreta de qué es periodismo móvil y cómo se hace periodismo móvil. Verdad que es toda una corriente nueva de trabajo y que, a diferencia de lo que era hace algunas décadas, permite hacer periodismo en tiempo real, desde el lugar de los hechos, ¿verdad? Conectarnos directamente con la audiencia, ya sea a través de recursos de redes sociales o desde un canal de YouTube o directamente transmitiendo para un medio en el cual trabajamos, que puede ser la plataforma de un periódico, de una radio, de un canal, etc. Esa es la particularidad de esta época, de este periodismo digital. Y vamos a entrar de lleno en lo que implica, en las ventajas que tiene, pero también en los peligros, en los riesgos que implica el estar en vivo, ¿verdad? Sin tener la preparación adecuada a veces, que hace que muchos metan la pata y de eso es muy difícil ya volver, sobre todo cuando eso queda grabado. Recuerden el caso de este colega que estuvo en el Mundial de Rusia e intentó hacer una broma simpática, pero le salió una expresión de agresión prácticamente a la mujer, usando el guaraní y eso le llevó a desaparecer de las redes, de los medios, durante un buen tiempo. Ahora está de regreso. Estoy hablando de Pitu Willis y de otro colega también que habían cometido ese error. Bueno, ellos no lo pensaron, creían que era parte de un poco de una comunicación simpática, pero no. En estas cosas hay que ser muy precisos, ¿verdad? Y hay una responsabilidad ética del periodista, del comunicador que tenemos que tener en cuenta. Entonces, todo lo que escribimos en Twitter, en Facebook va a quedar registrado y si vamos construyendo una trayectoria de periodistas y de comunicadores, tenemos que tener muy en cuenta. No es lo mismo estar escribiendo en un diario personal, en un blog privado, que escribir en una plataforma de público conocimiento donde a lo mejor alguien no lo ve enseguida, pero después le va a llegar por retuiteo, por que alguien hizo un print de pantalla y aunque lo borremos, eso ya quedó allí y vamos a arrastrar de por vida ese desliz o ese error o ese pecado, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, entonces, si queremos construir, como les digo, una trayectoria de comunicador ajustado a responsabilidad, a parámetros éticos, tenemos que tener muy en cuenta todo lo que escribimos, todo lo que compartimos, todo lo que publicamos. Ese es uno de los riesgos de hacer periodismo en esta era digital, en la era de mucha interconectividad y en que no tenemos el control de a dónde va a parar lo que estamos escribiendo, lo que estamos publicando. Y en la mayoría, o sea, en la medida en que nos hacemos conocidos o conocidas, en que somos famosos o famosas, el riesgo es mucho mayor y la audiencia está más al acecho de todo lo que hagamos. En la lección de hoy les explico un poquito el proceso de lo que es ser un periodista polivalente donde se nos exige, cuando yo trabajaba en el día de la última hora en la época de papel, en los años 80, 90, yo escribía en una cuartilla de papel donde se nos indicaba la medida de lo que teníamos que escribir, le entregaba al secretario de redacción y ya ellos se encargaban de corregir, editar, publicar, etc. Hoy a nosotros se nos exige también dirigir, producir y distribuir las noticias, sobre todo si somos de medios alternativos o si somos de medios emprendedores o si tenemos nuestro propio blog o si administramos un contenido para nuestras redes sociales. Entonces, bueno, uno de los elementos es la movilidad, cambia también cómo accedemos a las fuentes, nuestra audiencia se vuelve más participativa cuando estamos recabando información, se transforman los contenidos, hay un diálogo con los usuarios, se personaliza mucho la noticia, la producción de contenidos, hay evidentemente una instantaneidad, ¿verdad? A pesar de que yo acá le estoy grabando un video y este video va a estar después deslojado desde mi canal de YouTube a la página, igual es prácticamente instantáneo porque ustedes lo van a tener en pocos minutos y me pueden responder si quieren, ¿verdad? Se acabó eso de yo tiro algo y me desentiendo, que era un poco lo que ocurría en los años del periodismo analógico y lo otro es que hay una multidimedialidad, ¿verdad? Somos multimedia porque así como lo estoy haciendo un video también les aporto un material escrito en PDF un poco más organizado, esto es mucho más espontáneo, es más más coloquial inclusive, pero lo otro es más académico por decirlo así y bueno, ahí hay una multidimedialidad y en los medios van a ver que hay audio, video, infografía, computarizada, texto, foto, etcétera y todo eso más allá de que el medio sea televisión, sea periódico digital o sea radio, cada vez más usamos los mismos los mismos formatos. Cumprimos múltiples tareas y bueno, después van a encontrar un poquito lo que son los 10 mandamientos del periodismo móvil, ya un poco entrando en lo que va a venir después del examen, rapidez, utilizar video siempre que podamos, le llega de otra manera a la gente cuando hay un video, por eso las coordinadoras me piden mucho que no deje de hacerles video por más que les resulte aburrido, hacemos lo que llamo periodismo light, periodismo en vivo, pensamos en distintos tipos de consumo, tenemos nuevas formas de contar historia, tratamos de que nuestros contenidos tengan un diseño creativo, cuidamos lo que se llama el hardware, el kit móvil, ¿verdad? Y también el software, las aplicaciones que usamos y que facilitan nuestro trabajo. Bueno, todo eso está ahí en el material, no les quiero extender mucho, pero espero que hayan aprendido algo en esta primera etapa y con respecto al examen, a la prueba, ya les dije, ¿verdad? Va a consistir en un reportaje narrativo, multimedia, ¿verdad? O sea, pueden hacer texto, le pueden poner fotos, un videíto si quieran o pueden hacer directamente un video y elegir un tema que sea interesante, un tema libre, obviamente, pero un tema que sea de tratamiento periodístico interesante, puede ser un tema de tu barrio, de tu casa, algo que viste en los medios, pero tiene que haber una elaboración de ustedes, no puede ser solamente un copypaste porque les voy a descubrir, les voy a pillar, yo ya sé cuándo es y cuándo no es, pónganse un poquito a trabajar, a ser creativos como haría cualquier periodista de cualquier medio y hagan algo, no hace falta que sea algo muy grande, ¿verdad? O sea, puede ser un reportaje sobre un tema, sobre un personaje, sobre algo que les llama la atención, al subir en el micro, por ejemplo, ustedes, para venir a alguna parte, pueden grabar o sacar una foto con su celular y eso ya les sirve de repente para hacer una linda nota periodística. La odisea de un trabajador que tiene que ir a trabajar todos los días, una mañana, en un micro, puede ser una perfecta nota periodística, o me bajo y le encuentro a una señora que vende golosinas o que vende chipas y le hago un pequeño reportaje y descubro un poco su historia de vida, ¿verdad? ¿Qué es ella? Además de ser un cuadro todos los días ahí en la esquina, ¿quién es ella? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Cuánto gana? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué busca en la vida? O sea, eso me da para componer un lindo reportaje. En fin, hay muchos temas, la cuestión es encontrar, tener un poco la antena de periodista encendida y ponerse a trabajar. Así que, prepárenlo, el martes lo cuelgan en la plataforma, vamos a darles durante algunos días por si no pueden llegar a tiempo para ese día, pero lo ideal es que lo entreguen ese mismo día y podamos tener la nota máxima. Gracias, cuídense y estamos en contacto.